¡Hola a todos! Mi nombre es Banu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Colmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, La Comunidad Grial. Bueno, deciros como siempre, porfa, aseguraros de que estáis suscritos ya que el canal antiguo se perdió con 650 suscritos y tenemos este nuevo desde hace un mesecito y una semana. Así que echarle un vistazo a los vídeos, mirar y si estáis suscritos bien, si no, pues suscribiros, así recibiréis la notificación todos los días de los vídeos que estamos poniendo, todos los días y además del vídeo de mercado que ponemos todos los miércoles actualizados. Bueno, ¿qué más os voy a decir? Pues deciros además que los compañeros que nos estáis pidiendo entrar en los distintos clanes de PC, Xbox y PS4, pues entrar por el Discord, habláis con unos compañeros y así poquito a poco os vamos a ir ubicando en alguno de los clanes que tenemos. Y por último también echarle un vistazo a los vídeos de Chacal, no me canso de decirlo y seguir diciéndolo, ya que realmente os va a aportar muy buenas ideas y al fin y al cabo este juego es un juego en el que es bueno colaborar entre todos para que podamos mejorar tanto en nuestra jugabilidad como sobre todo en que tengamos una gran comunidad de habla hispana y podamos funcionar mejor. Bueno, ¿qué es lo que os voy a montar hoy? Os voy a montar un vehículo que realmente os va a encantar. Llevo ya varios días queriéndolo montar pero como habéis visto no paro de meter vídeos y no he podido hacerlo antes. Este lo voy a montar y os va a encantar, realmente a mí me ha encantado, me lo he quedado en garaje. Solo he podido jugar, creo recordar que fueron cinco partidas con unos compañeros, además veréis que os voy a poner unos resultados de las partidas y aparte vamos a jugar una partida después para que veáis cómo funciona. Va a ser la primera partida del día y veréis que es una auténtica máquina de matar. Aquí el mérito hay que dárselo al vehículo, ni mucho menos a mí pero ya sabéis que soy un paquete. Bueno, pues vamos a ir montándolo poquito a poco. Primeramente un armazón ligero en la parte trasera, este armazón de 6x4, aquí vamos a meter otro de 6x4, aquí metemos uno de 2x4, este es de 6x4, este es de 2x4, este es de 6x4 y este es de 6x2, eso es, que se me ha trabado la lengua un poquito. Aquí metemos uno de 4x4 y aquí metemos uno de 6x4, aquí vamos a meter por último uno de 6x4 y ahora vamos a coger y mejoras de módulos, armas y todo este tema. Aunque ya hemos metido uno, pero vamos a meter otro un poquito más potente. Las ruedas están mejoradas, como veis, tanto en durabilidad como en tonelaje. Y ahora por último le vamos a meter aquí la cabina. Una vez que le hemos metido aquí la cabina, vamos a coger y vamos a empezar a meterle realmente los módulos que vamos a utilizar en este vehículo. Aquí en el buquecito le vamos a meter un radiador mejorado, como lo estáis viendo, y debajo le vamos a meter otro radiador más pegado justo a este. Aquí se lo metemos, también está mejorado. Esto de mejorar algunas cositas es lo que da la diferencia entre la vida y la muerte en una partida. Vamos a meterle aquí dos refrigeradores y también los dos están mejorados. El de atrás, si os dais cuenta, está mejorado además de con el enfriamiento con durabilidad. Por eso lo hemos puesto en la parte trasera. Y ahora vamos a ir montando este lateral, este lateral de aquí. Vamos a ir empezando a poner aquí estas piezas. Aquí le vamos a poner un compartimento militar pesado. Aquí le ponemos una puerta de tanque. Y aquí le vamos a ir poniendo el parachoques de pincho en la parte superior. Aquí ponemos el guardabarros de la última facción, el último que hemos recibido en el evento de la facción de adoradores del fuego. Es Aura. Y ya empezamos a montar por aquí esto que es una ventana de furgoneta. Es una pieza de 3x3. Aquí le ponemos encima el doble pendiente de avía. Ahí le ponemos el cuarto de barril. Aquí le vamos a poner una pequeña cuña en la parte frontal. Y ahora le vamos a seguir metiendo aquí esta cuña o esta pendiente ancha. Hemos puesto una pendiente pequeña, mejor dicho. Aquí un solo de budi pequeño. Ahí le ponemos una pieza de 4x2 y aquí otra de 4x2. En la parte inferior, sabéis que soy mucho de utilizar esta pieza en la parte inferior, que es la estrecha, y es para así perdemos la rueda delante. El coche no se nos va a clavar tanto. Va a ir deslizándose un poquito más. Y ahora por último le metemos la barra terrible. Vale, pues este lateral quedaría así. Y ahora vamos a irnos al lateral donde realmente se ve porque hay mucha más luz. Y lo vamos a hacer exactamente igual, ¿vale? Le metemos todas las piezas exactamente igual, pero así lo podéis ver mejor como las vamos colocando, ¿vale? Realmente este diseño, muchos diréis, Manu, este es un rampero, me suena mucho, lo sueles hacer. Si lo que es la base de un rampero al fin y al cabo, si funciona, seguir utilizándola, no la cambiéis. Y la base de este rampero, con algunos cambios, como habéis visto en la parte trasera, es básicamente, prácticamente igual, ¿eh? No es exactamente igual, pero prácticamente sí, ¿eh? Aquí le vamos a meter una pieza en el frontal de 2x4, en este caso es un panel de avía. Encima le metemos el arado. Luego le metemos otro arado en la parte frontal y por último vamos a meter el quitabacas o quitanieves, aquí en la parte frontal del todo. Y ahora vamos a meter las barras de estrales en la parte principal, ya que es un rampero puro y duro, las cuatro. Claro, le metemos aquí una puña grande, ancha y aquí la otra estrecha. Y ahora una ancha y otra estrecha, ¿eh? Y ahora por último vamos a meter aquí la sorpresita, la sorpresita que le vamos a dar a este vehículo y es que le vamos a meter la grabaster, ¿eh? Es la escopeta de láser, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, ¿eh? Y diré, ¡ay, qué poquito! Están en 7100 PS. Vale, pero es que estas dos, como lo hemos configurado con los dos refrigeradores y dos radiadores es como llevarás cuatro, ¿eh? No os estoy exagerando, lo vais a ver. Tiene una casa de fuego impresionante. Bueno, una vez que hemos hecho esto, pues vamos a meterle un poquito de decoración, ¿vale? En este caso interesa que le metamos, ya que los vehículos que suelo utilizarlo mucho, sí siempre le dejo la decoración puesta. Veréis que hay otros vehículos en los cuales no le he puesto la decoración del bono. Como veis en la parte inferior derecha va subiendo el bono de reputación hasta que llegue al 25%, del 25%, ¿vale? Aquí lo tenemos. Pues muy bien, ya que lo hemos conseguido, ya esto es para meterle una manita de pintura, ¿eh? Le metemos una maravilla chillón. Sabéis que este no es mi pintura de guerra. Mi pintura de guerra suele ser un color oscuro. Ahora se lo vamos a cambiar para entrar en partida. Y aquí le vamos a meter las pegatinas, ¿eh? Unas cuantas de pegatinas. Y una vez que ya le hemos metido las pegatinas, le vamos a ver la estética, cómo ha quedado. Realmente ha quedado chulísimo, ¿eh? Ha quedado un vehículo chulísimo. Bueno, otra cosita. Me preguntáis, Manu, ¿y estas escopetas son escopetas? Vale, son escopetas, pero son armas de energía. Entonces, si os vais aquí, a facciones, para ver qué es el copiloto idóneo a la hora de utilizar, tenéis que ver qué especificación tiene ese arma, ¿vale? Aquí tenéis las escopetas, pero aquí no aparece este arma, ¿vale? Sí que la encontráis aquí. Aquí la tenéis. ¿El por qué? Porque es un arma de energía. Entonces, como es un arma de energía, el copiloto que habría que ponerle es este, ¿eh? El llave. ¿Por qué? Porque no se incrementa el daño, así como la resistencia, etcétera, de las armas de energía. ¡Garaje! Vale, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿eh? Área de prueba. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo primero que tenéis que hacer, acordaros siempre, cuando tenéis la cabina favorita, es recargarla. Vamos a recargarla antes de entrar en combate. Yo normalmente lo que hago es que espero en la zona de la base, me ponga a dar huertesitas. Aunque la gente empiece a decir, ¿este qué está haciendo? Pues estoy cargando la cabina, ¿vale? Y una vez que habéis cargado la cabina, pues entonces a buscar un enemigo, ¿vale? Vamos a irnos a buscar un enemigo, para que veáis el funcionamiento de este arma, ¿eh? ¡Impactamos! Vale, fijaros que la tasa de fuego es impresionante, gracias a los radiadores, y el tiempo de enfriarse es súper rápido, gracias a los refrigeradores, ¿vale? Aparte, si os dais cuenta, no hemos utilizado ni siquiera la pasiva de la cabina, ya que quería que vierais esta pequeña muestra. Ahora vamos a hacer esta otra. Vale, perfecto, veis que funciona muy, muy bien. Vale, vamos a volver a cargar esto, y vamos a irnos a buscar, que he visto por ahí que había algún vehículo de estos de los que se nos meten en el garaje. Me ha parecido que por aquí he visto yo uno antes. ¡Ja, ja, 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 ja! No, no hay nadie por aquí. Vámonos un poquito para acá. Mira, allí hay uno, ¿vale? Vamos a para qué. Perfecto, ¿eh? Para que veáis, aquí se nos ha quedado atascado, pero para que veáis lo bien que nos ha ido... Contra este vehículo. Bueno, pues, ahora, ¿qué es lo que os voy a enseñar? Os voy a enseñar básicamente un par de partiditas, ¿vale? Para que las veáis. Una de ellas es esta, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la jugué con unos compañeros. Veis que son los que están aquí en color verdoso. En esta, por ejemplo, mató dos vehículos, ayudó a matar otros dos, hizo 694 puntos. No está mal. Aquí, en esta otra, pues, mató dos, ayudó a matar a dos, hizo 1038 puntos, que tampoco está mal. Y aquí, en esta, también mató a dos vehículos, ayudó a matar uno, hizo 1443 puntos. Y MVP. Bueno, realmente, bueno, MVP no. Quedó primero en el equipo. MVP no lo consiguió porque el del equipo contrario consiguió más puntos que nosotros. Entonces, con esto, si os puedo decir, el vehículo funciona. Funciona y muy bien, ¿vale? Ahora, vamos a echar una partidita y vamos a ver en el campo de batalla, ¿vale? Pues, venga, vamos a darle a batalla directamente. Mira, normalmente lo suelo pintar de color negro, pero no, me da igual. Si me va tan rápido, ya habéis visto que realmente funciona el vehículo. Y hay un color chillón que me va a decir por dónde voy y, por tanto, voy a hacer un blanco claro. Para muchos, es un dipper. Pero bueno, no pasa nada. Lo primero, lo que os he dicho, cargar la cabina. ¿Veis la ruedecita azul como va girando? La idea es que se cargue por completo. Y una vez que estallamos cubiertos por completo, ya podemos decidir avanzar un poquito. ¿Por qué lo hago aquí y no en el trayecto? Pues muy simple, compañeros. Si te viene un Lancelot o cualquier vehículo así de cuerpo a cuerpo con muy buena velocidad, no me haría ninguna gracia encontrármelo sin la pasiva cargada, ¿eh? En realidad, ahí abajo ya hay uno. Vamos a ir viendo qué es lo que se va rumiando por aquí, o se va mascando por aquí. Minimapa siempre hay que encontrarlo. Tenemos uno debajo del puente. Los compañeros, más o menos, están bien, bien distribuidos. Están cubriendo las distintas zonas. Bien, perfecto. Ahí abajo hay uno que se ha tirado como loco. Como si no hubiese un mañana. Y vamos a intentar apoyar a los compañeros de aquí abajo, ¿vale? Vamos a intentar apoyarlos. Uf, ha muerto rápido. ¿Veis? Esto es lo que yo os digo que no es muy buena idea en muchas ocasiones el meterse... Vamos a quedarnos aquí a cubrir a este compañero, ¿vale? Mirad, aquí, 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 aquí. Hay que intentar pillarlo. Perfecto. Perfecto. Vale. Se le ha quedado el compañero, pero hemos ayudado bastante, ¿eh? Vale. Nos va a entrar otro por la derecha. Ahora... Esto se está poniendo un poquito de color... De color... Se podría decir que un color muy... Uf, 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 uf... Manu, has muerto. Bueno. Se le vamos a atarle, ¿vale? Vamos a ver ahora la estadística cómo ha quedado. Realmente nos han fusilado, ¿eh? Fijaros que solamente hemos conseguido matar a tres vehículos. Vamos a ver cómo ha quedado el coche nuestro. Estadísticas... Bueno. Hemos quedado primero. Pero... Esto es... Eh... Un consuelo absurdo, ¿vale? Pero por lo menos vemos que realmente el vehículo funciona, ¿vale? Si os digo, eh... No dudéis. Este vehículo es una auténtica maravilla. Completar una batalla en misiones o incursiones. La primera batalla del día, por tanto te la dan... Vale, 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 vale. Consigue 300 para tres parches. Bien. Hemos conseguido tres parches. Ok. Vale. Pues simplemente, ya veis, el vehículo, os lo digo de corazón, funciona y muy bien. Estas armas funcionan muy bien. La configuración que le hemos puesto, ya lo veis. La tasa de fuego, buenísima. Enfriamiento. Súper rápido, ¿eh? Es decir, consigues tener básicamente cuatro escopetas en lugar de dos, ¿eh? Pues bueno, compañeros. Realmente, os digo lo de siempre. Espero que realmente el vídeo os haya gustado, ¿vale? Eh... Siempre os dejamos abajo en nuestras redes sociales para que os unáis a ellas. Dejar vuestras sugerencias, así como comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. El Discord nuestro lo tenéis ahí abajo. Meteros en ese enlace. Y entráis directamente en nuestro Discord y echamos unas partiditas. Y como siempre digo, si no nos vamos por nuestro Discord, sin ningún problema. Nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.